...que madura y que termine su estudio, ¿qué te pasa? Bueno, a ver, otra cosa. ¿Por qué se tiene que estar mejor? ¿Y por qué no se puede ir para allá si el niño se le gusta la movilidad en ticana? ¿Qué le impide casarse e irse para allá con su mujer, qué? La verdad no te entiende, Sergio. ¿Estás tomando esto con una tranquilidad? Tú debes estar enfermo, ¿sabes? Porque con lo agarrado que tú eres, ni siquiera te has quejado por los gastos que te va a ocasionar esta boda. No se supone que sean los padres de mayo los que corran que los gasten a la boda. Ella es una mujer, ¿no? Pero, Sergio, ellos viven en California. Y te apuesto, Sergio, lo puedes apostar y no a los caballos, de que esa gente viene nada más que por la boda. Y nada más. ¿Ok? A ver, entonces yo me acuse de toda la situación. Que pitón se casen en una ceremonia sencilla frente a un notario y punto. Se acabó el evento. Ay, no, mi amor. Por lo que me planteó mal y la cosa va por todo alto. Recepción, invitados y por la iglesia. Es más, ya tiene escogida la iglesia, ¿ok? Ah, no, entonces esa muchacha perdió la perspectiva. La perdió. No me preocupo mucho. Es normal, y ven acá. Tú dices que has estado viniendo aquí mucho tiempo. Ay, Dios mío, no sé, depende de todo. Además, tenemos que hacerse una salida si queremos hacer una vela. Sí, sí, pero si hay que venir un par de veces, he estado bien. Pero ya más que eso, es demasiado. Ay, Dios mío, no protestes más, mi amor. Vamos, vamos a ver acá el montado. Por aquí. Sí, ¿qué deseas? Ah, buenas. ¿Queremos hablar con el Padre Juan Pablo? Él no se encuentra en estos momentos. No, qué lágrimas. Bueno, nos vemos un día juntando. Bueno, si no están atrapados, pueden esperar. No creo que demore mucho más. De todas formas, si puedo servirle en algo. No, gracias. Es que ya yo había hablado con él y... Bueno, nos vamos a pasar y queríamos que él nos diera las charlas de matrimoniales. Bien. Te felicito. Bueno, espérenlo, por favor. Gracias, padre. Bueno, tengo que dejarlo solo porque tengo algo que hacer. ¿Puedo pedirle? Mira, Magui, mejor nos vamos lo mismo otro día. Chicos, ya estamos aquí. ¿Vamos a aprovechar? ¿Qué tanto juro? No, mira qué hora es eso. Además, ¿quién sabe a qué hora venga a chiquita? Sí, bueno, verdad. ¿Por qué no vamos a la capilla a estar un ratito aquí? Vamos, Magui. ¿Vamos, chico? No, chica. ¿Vamos, chiquito? Magui, yo te espero. ¡Vamos, chico! Gracias. 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 Ah, bien a lo de la charla. Luego tendrán que asistir a la conferencia, camino al matrimonio, y son un solo día. Y después les darán el significado. Qué bien, ¿verdad? Ver una pareja joven, con sentidos religiosos, y quieren unir sus destinos eternamente frente al Señor. Qué gusto ver que todavía quedan muchachos así como tú. Gracias, señora, muy amable. No, sé que por encima de la ropa se te ve, que eres un muchacho decente, de buenos principios. Ay, lo que más es corriente ver hoy en día. Jóganle, como tú, es lo que hace falta ahora para la integridad de la familia, la moral de la iglesia. Pero desechadamente hoy en día la juventud está perdida. Ay, en el mundo de tanta maldad, tanta violencia. Sí, claro, señora. Usted tiene razón. Pero es alentador, hijo, ver todavía que quedan personas como tú. Sí, buenos ejemplos. Yo te felicito, mi amor. Que Dios te bendiga. Gracias, señora. Oye, qué dichosa debe ser tu novia, ¿verdad? Me gustaría conocerla. Bueno, nosotros vamos a seguir teniendo para lo de tu sí. Pues ya nos veremos. Yo trabajo en la congregación. Y mi sobrina tiene de los niños. Y yo también, hijo. Una muy buena muchacha, muy religiosa. Seguro que ya la conocerás pronto. ¿Por qué te has demorado tanto? ¿Dónde estás? ¿Por ahí? No entiendo. No compraste nada. No, es que... Me estuve mirando. ¿Qué pasa, Alex? ¿A mí? ¿Por qué? No sé, te veo muy serio. No pasa nada. ¿Qué lástima que no estuvieras aquí? ¿Sabes quién llamó? Alfredo. ¿En realidad? Uh-huh. Bueno, en realidad la que llamó fue Fabiana, pero... ¿Qué te dijo? Me pidió que le buscaras sus documentos porque se quiere divorciar. ¿Por qué no se le va a dejar a esa misión? Sí. Alfredo se ha casado de nuevo con Fabiana. Y quiere que yo inicie los trámites aquí para su separación legal de Guadalupe Zambrano. Tienes que hacer un cheque. ¿Para qué, Diana? No te preocupes. ¿Tú tienes un bolígrafo por ahí? Sí. Sí. Sírmalo. Pero, Diana... Anda, sírmalo. ¿Para qué tienes el dinero, Diana? No le pongas la cantidad. Yo se la pongo y después te digo, ¿ah? Por favor. Gracias. ¿Y tú qué haces aquí? Es que acá se está prohibido venir a este cuarto. Si no, ¿a qué vienes tú? Sal, anda, vete. ¿Y tú quieres darme la oportunidad? ¿Y tú quieres darme la oportunidad? Y por tu culpa, tampoco puedo poner el dinero de mi madre a nombre mío. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Regalarle a ese estúpido sapo que ella ahora se empeña en llevar a todas partes? ¿Cómo iba a ser el papel ridículo de presentarme en ese banco con mi madre cargando a un sapo de trapo? Es que lo voy a hacer desaparecer. No, no, por favor, no le hagas eso, mi abuela. Se lo voy a romper y se lo voy a botar. Y tú, espéame el tiempo que te pediste. Te lo ordeno y te lo exijo, Guadalupe. Porque no vas a vivir bajo nuestro techo sin soltar parte de tu dinero. Esa sentina tengo que enviarla yo, ¿me entiendes? Ese dinero no es tuyo. Ese dinero me pertenece a mí y pertenece a mis hijos. ¿Qué es lo que te pasa hoy, Daniel? ¿Cuál es el nuevo problema? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tienes una cara de funeraria terrible? ¿Qué te pasa? ¿Estás bajo? ¿Y hoy por qué, a ver? ¿Cómo que por qué, chico? Te parece mentira todos los problemas que tengo, ¿eh? Mi mamá, mi hermana, de contra no sé quién es mi padre. ¿Y tú no entiendes eso? ¿Tú crees que es fácil de entender? Ay, Daniela, siento el mismo problema, ¿eh? Yo tampoco sé quién es mi padre. Y además, todo parece indicar que nunca lo voy a saber. Ay, pero es distinto, Roque, por favor, es distinto. Mira, el problema es el que tengo yo. Estoy un pelito así de perder a mi novia. ¿Qué? ¿Qué novia? A la moto, Daniela. ¿Cuántas veces te tengo que decir lo mismo? Tú sabes que para mí mi moto es todo lo que yo tengo. Es mi diversión, es mi música. Es lo único que yo conozco. Bueno, y no quiero, ¿por qué la vas a perder ahora? Es que tengo... Debo como 15 mensualidades y no tengo... Es que tengo... Debo como 15 mensualidades y no tengo con qué pagarla. Si no la pago mañana mismo, me la quitan. Yo creo que si me la quitan, me suicido. Bueno, pero no te pongas así, a ver. Yo... Yo te puedo resolver así. ¿Qué? Bueno, sí, yo te puedo resolver. Daniela, lo que yo digo son como 1.800 pesos. Con mucho dinero. No importa. Corre, llévame a mi casa, yo te puedo resolver. ¿Sí? ¡Vamos! Corre, llévame a mi casa. Yo sabía que tú me fallabas, ¿eh? Yo sabía que tú... ¡Dale, vamos! Corre, 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 corre. No te puedes echar a morir así, mi hija. Ay, tienes que salir de este cuarto. Por ti, de lo que sean los solos, queda la vida. Hay que seguir viviendo. Hay que seguir viviendo. No, no, mi amor. Hay que hacer de tripas corazones. Hay que echar para adelante. No, no, no. ¿Qué? Bueno, primero que nada, reponerte. ¿Qué ha de siempre? No, mi amor. No, mi amor. La fuerza la tienes que buscar dentro de ti misma. ¿Y tú quieres verlo? No. Llamas. Es natural que estés resentida. Sí. Ese hombre te ha hecho tanto daño. Solamente a mí y a mí. También a todos ellos. Lo que Alfredo tuviera ganado a nuestra vida. ¿Qué le ha hecho en la vida? Sí. 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 Pero para que lo quieras. Cállese usted. Es un problema de vida o muerte. Vamos, vamos. Mira, Daniela, llévese yo dinero. Y ahora, bueno, se lo diste, ¿no? ¿Me lo vas a negar a mí ahora? No, Daniela. Vamos, que me estás esperando, por favor. Te me haces falta. Oye, eso es mucho dinero, ¿eh? Cállate. Al menos sí, para que lo quieres. Esa es cosa mía. Yo tenía derecho a una parte de la herencia. Y yo sé quién no me la dio, ¿verdad? Se la dio a ella. Ah, pues entonces, ella es la que me tiene que dar el dinero. Vamos, 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 que me estás esperando. Vamos, mía. Gracias. ¡Morris! Qué verdad. Ya empezó esta tienda. Tienes que controlarlo, mi amor. Te lo vamos a quitar todo. Vas a dar el dinero que te pidan. Será como, como echarlo a un saco rito. ¿Para dónde vas? Daniela, no salgo. Déjame pasar, mamá. No, Daniela. Oí la motocicleta, me asomé por la ventana y vi llegar a ese tipo. ¿Ah, sí? Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que hay qué? Qué bonito, ¿verdad? Garamada en una motocicleta de un mataperro. Ay, déjala descarga, anda. Daniela, no vas a salir, Daniela. Mamá, por favor. Ya me pasé contigo. No, ya me pasé contigo. Vas a hacer lo que yo quiero. ¡Ay, déjame! Daniela, por favor. Tienes que mantenerte derecha, Daniela. En esta casa se hace lo que yo diga porque no tolero inmoralidades ni indecencias. ¿No? ¿Tú? ¿Tú me vas a hablar a mí de moral? ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¡Tú que estuviste con Antonio y que él quiere subirlo con él! ¡Uno de los otros tres, su hijo! ¿Qué es lo que has dicho, Daniela? ¡Repítelo! ¡¿Qué has visto, Daniela?! ¡Ah! ¡No, déjame! ¡Dime orgullo! ¿Qué significa todo esto? Yo no sé nada. Son disparates de esa muchacha. ¿Disparates? ¿Tú sabes bien qué es verdad? ¿Es nada? ¿No te ha costado por locas? ¡Yo no estoy loca! ¡Y en la calle, pero no te ha costado por locas! ¿Tú quieres que me falle? ¡Y en la calle! ¡No! ¡Ella no está loca, Luisa! ¡Ya no está loca! Luisa, habla. ¡Habla! Ahora, créelo o no. ¡Me tienes que ir cuidado! Daniela, tú me tienes que aclarar todo esto. Dijiste que había habido algo entre Antonio y tu madre. ¡Dímelo! ¡Cállate! ¡No! No, Daniela, ¿qué fue lo que me hiciste? Yo lo he dicho, realmente. ¡Dime lo que fue! ¡Déjame! ¡No! ¿De dónde sacaste eso? ¡Dime, Daniela! ¡Dime, Daniela! ¡Lo que pasó ahora, Daniela! ¡Qué es lo que está pasando ahora! ¡Que yo me quiero ir aquí! ¡Apúrate! ¡Y el dinero! ¡Qué sí te mueve el dinero! ¡Otilete el dinero ahora! ¡No, no! Yo quiero que me digas. ¡¿Quiénes dónde están? ¡Yo después de los doy! ¡Apúrate! ¡Que van a volver locos, chicas! ¡Locos me van a meter ustedes! ¡Vamos! Luisa, tendrás que explicarme. Tendrás que explicarme toda la verdad. Como decíso, ya dije todo lo que tenía que decir. Por eso te ha supuesto Daniel el falso. ¡No mientas! Ya no podrás mentir. ¡Habla! Aunque ya no tengo que preguntarte. Ya casi estoy seguro de que eres culpable. Tienes ninguna razón. ¿Y por qué te fuiste entonces? ¿Por qué no te quedaste en la sala negando? Haciéndole frente a la situación. Porque no me dio la gana de quedarme soportando la escena delante de las criadas y delante de esa maldita coja. Que nadie tiene por qué enterarse de los que te fuiste. ¡Canto! Que hay un secreto, ¿no? No te arrastras de la política. Quise decir que no hay que darle barra chismes y comentar que se toman el mejor dicho la moral de esta casa. Es por esa moral que te pido cuentas. Luisa, esto tiene que aclararse. ¿Eso que dijo Daniela? No le hagas caso a esa morca. Lo que pasa es que me agredaño y la quiero controlar. Se ha vuelto contra mí y se ha propuesto mortalitarme. ¿Mira cómo se viste? ¿Y cómo anda con ese tipo de atrapado? Por algo lo ha dicho. Es mentira, Carlos. Te digo que es una mentira de Daniela. Ella no puede haber inventado eso. Es una cosa de vaciado grave. Luisa. Luisa, dime la verdad, Luisa. Allá, Carlos. Te permiso. Es que yo tampoco puedo creerlo. Ni quiero creerlo. Tú me has engañado con tanto, Luisa. No lo mueres. Ay, mi madre, la que se armó, Dios. Dísela, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Cosa tan fea, ¿verdad? Niñas están sacando a los trapitos al sol. Digo, los trapitos no, los trapotes. Miren, mejor váyanse a la cocina. Y déjense de estarse metiendo en lo que no les importa. Yo no me estoy metiendo en nada. Simplemente digo lo que oí. Lo que gritaron la mamá, el papá y la hijita. Está bien. Porta el chisme. ¿Qué estaba aquí, señor? ¿Qué? Usted es testigo de todo. Bueno, lo que se ha dicho no hay que estarlo repitiendo. Tira, aquí no ha pasado nada. ¿Qué va a dar, mira? Esto no me lo contaron, mi vida. Yo lo oí. Y lo oí muy clarito lo que le digo Daniela al señor Carlos y a la señora Luisa. ¡Cállate, chiste! La fuerza del meteorito era tal que perforó limpiamente el techo de la vivienda que tenía una capa de aislante térmico. Los expertos calculan que viajaba a 500 kilómetros por hora. Tenemos más cosas que contarles, pero tendrá que ser después de una pausa. Volvemos a las 9 con un amplio y nuevo repaso a los resultados de las elecciones europeas. Hasta ahora. Sí, sí, quiero apuntarme. Inscríbete y estarás a la última. Nuevo programa de puntos Vodafone para clientes de tarjeta. Inscríbete y consigue los mejores móviles al mejor precio. Como este Sony Ericsson por solo 40 euros. Y además puedes llevarte un Ford Focus Vodafone. La vida es móvil. Móvil es Vodafone. Si tuviera 3.000 euros. ¿Y cuál es el problema? 902-432-432. Ven, y pregunta por vida libre de Cofidis. Llame al 902-432-432. Con vida libre usted también puede. Sí, sí, hola. Quería 3.000 euros. Cofidis, el dinero directo. En 24 horas. Gracias. Nadie te cuida las frutas y las verduras como yo. Eso pensaba hasta que fui a la... Yo no me estoy metiendo en nada. Simplemente digo lo que... Lo que dictaron la mamá, el papá y la hijita. Está bien. Corta el chisme. Usted estaba aquí, señora Valente. ¿Ve? Usted es testigo de todo. Bueno, lo que se ha dicho no hay que estarlo repitiendo. Mira, aquí no ha pasado nada. ¿Qué va a dar, mira? Esto no me lo contaron, mi hijita. Yo lo oí. Y lo oí muy clarito lo que le dijo Daniela al señor Carlos y a la señora Luisa. Por favor, cállate, siga. ¿Sí? Tú vas a tapar el sol con un dedo. ¿Eh? Pero ya siento que te den, Miguel. Mira, mira, de que aquí no ha pasado nada. Es una tontería. Mira, mira, cállate ya. Ay, favor. Cállate. Díganme usted, si se enteran los cronistas sociales de la Jai. A ver si ahora sales a regarlo por ahí. Mira, señora Luisa. Tan seria que parece. ¿Ya violeta? Ya. Mira. Está muy nerviosa, muy pálida. ¿Quiere que la contino o algo que la tiene? Vamos a la cocina, vamos. Ay, ¿quién será? Ay, Dios mío. En buen momento. Con el lío que le va a haber armado ahí arriba. Hola, Julieta, ¿cómo estás? ¿Qué es eso, mi amor? Qué chica. Dime, qué faltaba. Esta rica se va a enterar ahora también. Hola,isée. Por ahí a ver, Guadalupe. ¿Cómo estás, amor? Me alegro de ver que saliste de tu cuarto. Creo que estabas enterrada allí. Y te has bajado. Es porque te sientes más animada, ¿verdad? Sí. Sí, sí, claro. Me siento mejor. ¿Qué ocurre, Guadalupe? Bueno, ¿qué hacen reunida aquí todos? ¿Pasa algo? No, nada, nada, señora Ángela. Vamos, vamos para la piscina. Sí, sí, Edelmira, vayan. Vayan. Viremos a preguntarle a la señora Guadalupe cómo estaba. Ah, bueno. Yo vine a conversar un ratito contigo. ¿Usted quiere algo de tomar, señora Ángela? Refresco, un café. No, 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 gracias. Una olla de chilo es lo que hace falta. Hay un pomo de sabes aromático. Vamos, vamos, vamos para dentro. ¿Qué fue lo que dijo Sila? No le haga caso, señora Ángela, es que... Bueno, lo que pasa es que yo estoy muy nerviosa y... Ay, mira, mi hija, precisamente yo no había venido antes porque sabía que estabas muy mal. Preferí esperar a que te calmaras un poco. Te alegro de verte más tranquila. Sí, sí, claro. Pero no sé, te noto así como tensa. Para los de... ¿Es que ocurre algo? No, no, no es nada, señora Ángela. No es nada. No tengo que aclarar nada, Carlos. No te tengo que decir absolutamente nada, así que no me sigas molestando. Yo no me voy a quedar con esa espina clavada, Luisa. Bueno, pues mira a ver lo que hace. Está bien. Ya veo que contigo no voy a conseguir nada. Lo averiguaré con otra persona. Yo sé quién me va a decir, señora Luisa. Lo voy a averiguar, de verdad. Lo voy a averiguar. Qué pena que te haya pasado eso, Guadalupe. Te imagino cómo te debes sentir. Yo te comprendo. Uno lleva tantas ilusiones al matrimonio, tanta confianza, tanto amor. Ese hombre que escogemos para esposo, para padre de nuestros hijos. Es que he sido tan feliz porque encontré en Antonio todo lo que esperaba. Cariño, comprensión, fidelidad. Qué pena que tu matrimonio haya sido así. Que Alfredo no fuera el marido que tú te merecías. Hola, Carlos. Ángela. ¿Dónde está Antonio en este momento? ¿En su oficina? ¿Por qué? Tengo que ir a la iglesia. Él tendrá que decirme si es cierta esta infidelidad. ¿De qué hablas, Carlos? De algo que supuestamente ocurrió entre tu marido y mi mujer. Si es verdad, él tendrá que responder. ¿Qué me ha dicho, Guadalupe? No puede ser eso que oírlo. Por favor, señora Ángela. No me haga caso. Tengo que hablar con Luisa. ¡No, no! ¡No, no! Tengo que hablar con ella. ¡No, no! ¡No, no! Luisa, Luisa, ¿qué es eso que me acabas de decir, Carlos? Eso tan horrible de que... ...de que entre tú y Antonio hubo algo. No puedo creerlo. No puede ser, Luisa. Por favor, habla. ¡Perviénselo! Dime que no es verdad. Dime que no es verdad. ¿Es verdad? ¿Es verdad que Antonio y yo nos quisimos? ¡Pobre Dios! ¿Y no fue cosa de momento ni una locura, no? No fue una ventana. Fue algo que te decía. Mucho te amo. ¡No, no, no! Lo siento, Ángela. Concipro como te debes sentir. Imagínate. Tú que has tenido estar orgullosa en el amor de tu padre. Te llenabas la boca para decir que Antonio jamás te había traicionado. Yo te oía. Yo te oía. Yo te lo pido y me callaba. Yo... ...que hasta sentía lástima de ti por una manera que está. Pensaba que Antonio nunca te veía silenciar. ¿No? ¿Cuándo? 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 Hace años. ¿Qué importa cuánto, sabes? No me di cuenta de que le gustaba a Antonio. Y él no pudo contenerse. Nos amamos. No, no, no. No, no, no. Bueno, ¿qué? ¿No vas a comer? Este sándwich está riquísimo. Mira lo que me costó ir a buscar tu cheque. Daniela, yo no acabo de ver qué relación tiene el cheque con todo el problema que hay en tu casa, el chico. ¿Cómo es qué relación tienes, chico? Tuve que ir a mi casa a buscar el cheque, ¿no? Ahí se pongo el problema. No, 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 Daniela, espérate. No me vengas a echar a mí la culpa de las cosas que pasan en tu casa, chica. En tu casa todo el mundo está loco. Todo el mundo tiene un cable estafado. Tu hermano, tu hermana, tú, y ahora para colmo los viejos tuyos. Yo no debí decirlo delante de esta parrocha. Se me fue. Yo no sé por qué, pero se me fue. Se me fue. Que lo tenía por dentro. Se me fue. Lo tenía por dentro. Y no me pude contener. Vamos por medio, mamá. Déjate de lloradera, chico. Y tú. Además, mi mamá me provocó Ella me provocó, yo la quería hacer callar y no pude Quería hacer que bajara la cabeza Y él estaba ahí Y yo no lo sabía, él lo escuchó Y ahora que lo sabe todo, ¿qué voy a hacer? Ya no me puedo echar para atrás Y ahora que va a pasar Antonio, Daniela dijo algo, ¿qué? ¿Que tú y Luisa? ¿Qué es verdad? ¿Y me es verdad eso? Por favor Dime la verdad Prefiero saberlo, por duro que sea, pero prefiero saberlo No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué, Antonio? ¿Por qué? No lo pudo ocurrir ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, si tú no lo haces, yo voy a ir a otro lugar, pero yo tengo que interrumpir este embarazo. Diana, no, por favor, entiéndeme. Alejandro, por favor, ayúdame. Alejandro. Alejandro, yo te voy a avisar. Está bien, está bien, Aurora, está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Daniela, ¿pero qué te pasa? Alejandro, perdóname que has entrado, sí, pero es que te voy a avisar. Pero, mi amor, ¿qué es lo que te pasa? ¿A qué viene todo esto y ese llanto? ¿Qué pasa? Es que no puedo. No puedo. Daniela, por favor, dime, ¿qué te pasa? Oye, Daniela, habla, ¿qué es lo que está pasando? No, es que Alejandro se descubrió algo. ¿Qué? De tu padre y mi madre. ¿Qué? Yo lo hice, yo te lo hice cuando ya 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 lo hice. Pero, Daniela, ¿de qué estás hablando, no? Estás loca, te volviste loca, Daniela. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Diana, ya lo hice. Tú, o Henry, o yo. El día de nosotros tres, uno, es el hijo de Antonio. ¡Ay, señora Guadalupe, qué horrores! A mí me va a dar un impacto. Así que la señora Ángela todavía no ha bajado. ¡Ay, Dios mío, qué estará pasando ahí arriba! ¡Ay, no sé, Gira, no sé! Será mejor averiguar, yo voy a subir, ¿eh? ¡Está inquieta, Gira! ¡Usted no va a averiguar nada! Pero, señores, a dos, mujeres solas y averiguidas. Capaz que te macen. Seguramente se están hablando los pelos, arañándose. Y todo eso, ¿no? ¿Qué veras? ¡Ah, ahí baja, ahí baja! Señora Ángela. Señora Ángela. Me imagino lo mucho que estás haciendo. Lo acabo de aceptar, que es cierto. ¡Antonio, Luisa! ¡Cómo me han hecho esto! ¿Qué tal, Ángela? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué tienes? Nada. Yo me voy. Señora Ángela, ¿pero puede ir sola? Sí, claro que sí. Espera, ¿tú quieres que te acompañe? No, gracias. Yo me voy sola. Me voy sola. Me voy sola. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué estaba así? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio, que alguien venga! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, por fin, mire tú! ¡He estado de lo más angustiada! ¿Qué le pasa, abuelita? ¡Mi amor! ¡Es que he estado oyendo gritos! ¡Gritos, discusiones! Primero fue allá abajo. No me pude enterar de lo que pasó. Y después, después, mi hija, Luis y el esposo han tenido una pelea de padre y muy señor mío que arriba. Yo no sé por qué así. Yo no me iba bien, Guadalupe. Anda, cuéntame. ¿Tú sabes el motivo de la discusión, Guadalupe? ¿Tú sabes algo, hija? ¿Tú sabes, Guadalupe? ¿Tú sabes, Guadalupe? Bueno. Abuela. Ellos siempre me han estado discutiendo, siempre. Pero esta vez fue peor que nunca. Porque Carlos le alzó la voz a Lujita. ¿Lo viste? Yo creo que es la primera vez que lo hacen. Bueno. Tranquilícese, abuela. No. Es que yo vi a una mujer llorando como una madadena. Yo no sé quién era, Guadalupe. Yo no sé quién era. No quiero, Guadalupe. No quiero, Guadalupe. Vengo de casa de mi hija. Lo haces todo. ¿Cómo se te ha ido? Es verdad. Es verdad. ¿Qué? Todavía tenía una mínima esperanza de que no fuera cierto. Pero claro. Era una locura pensarlo. Yo me acerraba en ese ángel que tú eras incapaz de engañarme. De mentirme. De burlarte de mí. Yo nunca me he burlado de ti antes. Lo que pasó. Y con una persona conocida que le estimaba... ...me engañaron ante mis propios ojos. Las veces que le habré dado un beso a Luisa después de estar contigo. No te torturías de esa manera, Ángela. No me gusta verte sufrir así. Yo sé que es inútil justificarme. Pero lo que pasó... ...pasó hace tanto tiempo. Hace tanto tiempo yo era muy joven. Fue una locura de que todo el mundo cometemos en la juventud. No medimos las consecuencias. Te estoy destrozada. No me hagas que la perdona. ¿Por qué pasó hace tanto tiempo? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿No entiendes que además de todo este dolor... ...tengo que pasar la humillación... ...de ver que todos me tienen lástima? Porque todos lo saben, Antonio. Todos. La única que no se ha enterado de nada, Daniel. Pero en casa de Luisa todo otro, ¿sabes? Eso. Ya no es un secreto. ¿Ya no tenía por qué ocultarlo? No se digo decírselo a Henry. Eso no era asunto tuyo. Y dejar que el muchacho pasara por Bobo. No, chica. Si el pobre parece que va a ser igualito al padre... ...o un tarro que nadie respeta, ¿eh? Mira cómo dices esas cosas. No es la verdad. Además, la culpa de todo la tiene la coja. Guadalupe. ¿Y qué tiene que ver ella con lo del señor Antonio... ...la señora Luisa? Mira, esa coja... ...sabes con la mala suerte en esta casa. Antes, aquí no pasaba nadita de nada. Pero veinte que ella llegó con su cara de boba... ...y su pata... ...aquí empezaron a pasar cosas. Se aparecen los muertos... ...la gente anda como loca... ...las mujeres se suelten el moño... ...muertos, fantasmas. Y, mira... ...tarros. Eso es lo que hay aquí en esta casa. Y todo en cantidades industriales. Cállate, cállate. Que ya no se aguante. ¿Tú me vas a negar a mí que esto parece un burdel? Mira, chica, si no te gusta te puedes ir, ¿entiendes? Pero no te voy a aceptar que te expreses así de la familia... ...porque aquí vivimos. Y si esto fuera, como tú dices, un burdel... ...ni mi hija ni yo estaríamos aquí. ¡Ay, Dios mío! Está bien, chica, no te ofenda. Todavía no es un burdel... ...pero... ...no me vas a casar, está loca. Pero después... ...le harán la razón... ...y anótalo en el mirar... ...que te lo estoy diciendo. Ahora es cuando van a empezar los escándalos aquí en esta casa. Cuando se entere el doctor Alejandro... ...de lo que pasó con su padre y la señora Luisa... ...quién sabe lo que hará. Porque una cosa es aceptarle al padre una sinvergüenzura... ...y otra... ...muy distinta es ver a la madre destruida. Eso sí es verdad. La pobre señora Ángela estaba destrozada. ¿Cómo está con la pobre vieja? Pero no te preocupes, Alejandro... ...quizá ella no sepa nada... ...no tiene por qué enterarse. ¿Cómo no tiene por qué enterarse? Ya lo sabe todo el mundo, tal y temprano se va a enterar. Realmente no sé cómo papá pudo hacer una cosa así. Yo que siempre, siempre visualicé el matrimonio de papá y mamá como... ...como algo perfecto... ...el hogar ideal... ...donde enteraba el amor... ...el respeto... ...la consideración... ...y ahora mira esto. Pero ya todo se va a arreglar. Cuando hay amor... ...todo se perdona. Gracias, Aurora. Gracias por estar conmigo en este momento. Por permitirme... ...desahogar. Somos amigos, ¿no? Gracias. Pero después de lo mal que me he portado contigo... ...lo menos que me merezco esta amistad. Ay, Alejandro, no hables tonterías. Tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Yo nunca te voy a fallar. Sabes muy bien. Que en cualquier momento que me necesites... ...yo siempre voy a estar a tu lado. ¿Estás más tranquilo? No. No puedo estarlo. No puedo estarlo por mamá... ...por los hijos de Luisa. Imagino cómo se sienten esos muchachos ahora. Yo voy a hablar con mamá. Ay, pero no le digas que yo te lo dije. Tú te vas a dar por enterada, ¿sí? Bueno, Daniela... No hace falta que le hagas ninguna seña. Yo sé lo que pasa. ¿Cómo lo supiste? Sí, él me lo dijo. ¿Cómo lo supo Sira? Él me lo dijo. Estaba presente durante todo el problema. Además, vi a Ángela llorando cuando llegué. Entonces Ángela lo sabe. Ay, qué horror. Yo voy a ver a mamá. Yo... Yo también. Adiós. 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 Queremos saber cuál de nosotros es tu hijo. Todavía tampoco me lo quiso decir. Él tiene derecho a saberlo. Y nosotros también. Si lo queremos saber, ¿cuál de nosotros es tu hijo? ¿No lo puedes dejar así sin saber? Sí, tienes que decirnos. Vamos, Di. Queremos saber cuál de nosotros es hijo de Antonio. Te exigimos que nos respondas. ¿Quiénes son ustedes para exigirme a mí? No crea que me tenga utilidad, ¿eh? Mamá, nosotros tenemos derecho a... No voy a permitir que me acorralen. Ni que me juicien. Nadie te está enjuiciando. Sí. Han venido aquí como si fueran un tribunal que está ajustando a un reo. Están todos ahí haciéndome preguntas. Llevándome contra la pared. No hace mentira. No hace mentira que ustedes, mis hijos, se atrevan a condenarme a mí. A su madre. No te estamos condenando, mamá. Solo queremos saber, por favor. ¿Quién es, mamá? ¿Quién es el hijo de Antonio? Vamos, Di. Ni muerta voy a decir. ¡Luisa! Si Antonio no lo dijo, yo tampoco lo dije. ¡Es que no te puedes callar esto! ¿Quién es el hijo? Tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo. No voy a permitir que me acorralen. ¿Qué se figura en serio? Que por eso que han sabido van a menoscabarlo. No voy a permitir que me acorralen. ¿Qué se figura en serio? Que por eso que han sabido van a menoscabar mi autoridad en esta casa. ¡Aquí la que sigue mandando soy yo! ¿Me oyen? No me vuelvan a tocar este tema. No cabrón. Cuidado, porque yo no les tengo que dar a ustedes cuentas de nada. ¡Fuera! 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 Supongo que... que a ti sí tengo que darte una explicación. ¡Fuera! 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 La explicación estaba rehuyéndola. Para evitar decirte cosas que te iban a lascivar profundamente. No es que quieras justificarme, Carlos, pero... me ves la culpa de que yo te haya traicionado la tengas tú mismo. ¿Yo? Sí. Por la desilusión que tú me causaste. Porque muy pronto me di cuenta de que lo único que tenías que me podía interesar era tu apellido. Ese apellido que me abría las puertas de la sociedad, del gran mundo. a ese mundo que solamente con el dinero no podía entrar. Un apellido de brillo. De prestigio. Con que realizar plenamente mis ambiciones. Porque... no solamente yo quería ser rica, Carlos. Quería también ser respetada. Considerada. si tú eras mi familia en el puesto que soñé para ellos... y para mí. Ya eso lo sé. Ya eso me lo dijiste una vez. Pero... ¿qué tiene que ver todo esto con tu traición? Me desencanté de ti, Carlos. Cuando vi que era ser el de carácter, que no tenías garra. Por eso tú y tu familia trataron todo. Porque tú eras así. Tú eres un tipo apático. Eres un tipo que... que no sabes luchar, Carlos. Un flojo. Un ser... Un ser sin voluntad eres. Sin embargo, Antonio era todo lo contrario. Antonio era un hombre enérgico. Seguro. Un hombre que me inspiraba respeto y admiración. La admiración y el amor se parecen. Casi nunca se puede amar a quien se lo esplendió. No era. Sabía. Sabía que te iba a herir. Y lo siento. Pero fue mi desilusión la que me lanzó a esos brazos. Si tú hubieras sido distinto, Carlos, eso no hubiera ocurrido. Esa es mi disculpa. La única que puedo darte. Tú me defraudaste. Es tan poca cosa. Es tan poca. Es tan poca. Es tan poca. Es tan poca. No llores más. ¿Qué puedo decirte? Y yo quisiera buscar las palabras exactas para poder explicarte, para poder consolarte, Ángela. No. No, ni lo intente siquiera. Lo que más hecho no tiene nombre. La confianza que te tenía. El orgullo de pensar que nunca me habías engañado. Que me querías. Yo te quiero, Ángela, yo te quiero. No. Y si lo hubieras querido, no hubieras arriesgado nuestra felicidad. Si yo descubro lo que estaba pasando, nuestro matrimonio se hubiera roto. Yo no hubiera seguido contigo. No. No es verdad que me quisieras como yo creía. No me lo perdonan. Ay, Antonio. Esto no tiene perdón. No tiene perdón. No es posible que me condenes por solamente una vez que he fallado. No fue solo una vez. Me tuviste tiempo con ella, Antonio. No te condenes por importante. ¿Cómo lo sabes? Lo hizo me ¡sobijo! ¡Ah! ¡Suscríbete! Antonio Infante era el único obstáculo en el camino que me trasé. ¿Y quién es él? Un abogado. Un hombre recto. De principios inquebrantables. Yo tengo que sustituirlo. Sobre todo cuando Ulises Andrano habló con su hermano Ezequiel para decirle que necesitaban un abogado con mucho menos escrupulos. ¿Y ese eras tú? Tuve que portarme como un tramposo para lograr lo que yo quería. ¿Y ella? No me has hablado mucho de la heredera. Es la muchacha con la que te casas. ¿Cómo es? Escríbemela. Una mujer... Una mujer como otra cualquiera. Pero joven, bonita. ¿Te gustaba? Álvaro, no entiendo. No tienes que preguntar esas cosas. ¿Por qué te levanto? ¿Por qué evitas responderme? Porque no tengo por qué responderte. Tú sabes perfectamente que me casé por odio y por venganza, ¿no? Pero estuvieron íntimamente solos. Días enteros, noches. ¿Qué pasaba entre ustedes? ¿Qué hacían? ¿De qué hablaban? No sé. Tonterías. Lo que se habla... Tonterías. Pero hiciste el amor con ella. Estaban recién casados. Aunque tuvieras que fingir... ¿Te costó mucho hacerlo? ¿O no? Mírame. ¿A dónde quieres llegar con esta conversación, eh? Quizás yo esté celosa. Mi amor... ¿Conezadas con ella... te cuidaste para no dejarla embarazada? Este Guadalupe tiene un hijo. ¿Qué pasará entonces? ¿Qué pasará si ella está en estado? ¿No has pensado en esta posibilidad? Porque al no responderme... deduzco que no tuviste en cuenta que se pudiera cumplir.